Que vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir Que vas y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inalvidable, de aquel aro de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, ya no me hallarás aquí Irás a mi tumba, y allí rezarás por mí Verás unas letras, escritas allí Con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!